Vamos allá chavales, ya va, jugando con la skin universal del evento de Halloween, que os parece Tiene tanto skin de arma universal, como digo, y skin universal de accesorios, como bien estáis viendo ahí Para mira y para cañones, vale, también tiene amuleto que no me lo he puesto, se me ha olvidado Y vale aproximadamente el bundle entre 10 y 15 euros, que os parece, pagaréis 10-15 euros por esta skin Pues ya lo digo yo, no, la verdad, una skin bastante, bastante normal, nada del otro mundo Y yo no gasto 1.600, 1.800 créditos, que es lo que vale esto, ni de coña, lo hago, ¿por qué? Porque tengo 200.000 créditos, que por cierto, hice un vídeo de cómo los conseguí, pero me podría haber... ¿Buena? Más close Hostia, se ha ido para el pasillo y tenía cerrado el pasillo, increíble Entonces, pagar 10-15 euros por esto, pues bueno, ya me lo podéis decir ¡Cole, my friend! Así que pues eso, yo que sé La verdad, vamos a verlas en más armas Vamos a ver la Air 4C Oh my fucking god, friends, my friend Oh my god Bueno, pues así se ve la Air 4C Oye, la Air 4C se ve mejor, ¿eh? Dios mío, ¿eh? En la Air 4C se ve mejor, ¿eh? Es que le he dicho al tío que es francés Cuando me ha dicho el tío que es francés, pues bueno Pues eso, ya os podéis imaginar, ¿eh? En la Air 4C se ve mejor, ¿eh? Y este es el amoneto que te dan, creo Porque al final tengo tantos que... Pues no sé cuál es cuál Pero en la Air 4C se ve mejor Pero ya os digo, es que pagar Lo que pagas por esto, pues es un poco, ¿no? Tío, eso no ha sido cabeza ¿Alguien me lo puede explicar? No me lo puedo creer, tío Es una esponja móvil, tío O sea, te lo prometo O sea, tiene... Pesa 900 kilos, tío Y tiene 1500 de vida O sea, es acojonante, loco De verdad Vale, ¿lo veis? O sea, esta partida Si no hubiese muerto Probablemente ganásemos la ronda Porque la ronda está tocadísima La brava, perdón Pero... Pero... ¿Os fijáis el nivel de partida que es esto? O sea, ahora mi equipo es mucho mejor que el otro equipo Mucho mejor O sea, solo tenéis que ver cómo juega mi equipo Y cómo juega el otro equipo Es que antes estábamos hablando de eso Que las partidas están súper desequilibradas, tío En... En estándar, ¿sabes? Porque... Porque no sé realmente Porque es así La verdad No entiendo Debería ser mucho mejor, pero... No sé ¿Cómo se ganan los 2k de créditos? Solo me tienes que seguir en Instagram Que lo tienes O abajo en la descripción O en el título del vídeo Me sigues en Instagram Y yo El... Eligiré El ganador Y le mandaré un mensaje privado Bueno, así se ve con Glass Oye, pues no está... No es fea la skin, ¿eh? No es fea la skin Para nada La verdad Pero bueno Es que al final Es más que nada lo que pagas, tío Yo siempre me fijo En lo que pagas Porque yo me acuerdo Cuando yo empecé a jugar a este juego, tío Yo no me compré a ninguna puta skin Porque siempre estaban carísimas Y en ese momento Las skins estaban guapas De verdad Bueno, pues imagínate ahora Pagar 15 euros Por esa puta skin O sea, es que ¿Estamos locos o qué, tío? Si hace años Que era cuando Sacaban skin Su agapas ¿No me las compraba yo? ¿Te las vas a comprar tú ahora? ¿Estas? O no, tío Obviamente no Están altos, por ejemplo Pues increíble ¿Dónde está el dock? ¿Viste? ¿Sabes una cosa que me gusta De laz? Que realmente tiene tanto daño, tío Y una cadencia tan buena Es la polla, ¿sabes? Colen, bro Please Close Getting cams Tío, ¿Poder romper esto? Oh Tío, ¿Poder romper esto? Tío, vamos Le pusieron porque Lo hace más seguro, ¿sabes? Me frené, me frené Colen I have no ring It's on rotation Vamos, chaval Que tú puedes Este es bastante malo Retiro lo dicho, chavales Buena, buena Increíble ¿Y cuándo darás el ganador Más o menos De los 2K? Lo primero No son 2K Son 1750 Así ¿Usa Marketplace Para ganar créditos R6? No Se lo dejé a un amigo Una vez Y me consiguió 200.000 créditos R6 Lo tienes en mi canal De YouTube Por si te interesa saber Cómo y cuándo Y por qué ¿Cuándo lo daré? Pues no lo sé Dentro de 2 días Probablemente O 3 días La verdad Cuando yo quiera un poco Pero no tardaré en darlo Porque realmente El vídeo Lo dejará de ver la gente Pues a partir de mañana O al día siguiente ¿Entendéis? Que a lo mejor Si le meto un poquito más de promo Pues dura un poquito más Ya Pero Yo que sé ¿Sabes? Oye ¿Jugamos? ¿Tienes tu penúltima oportunidad? Eh Es que eres muy tonto ¿Sabes lo que te quiero decir? Y tienes que madurar En la vida Pero A los tontos Con los tontos Hay que comportarse bien Alguna vez Y yo contigo Me voy a comportar bien Y si tú quieres Jugamos después de esto Una partida Mándame el solicito Me llamo Eh Me llamo Eh Newplay Pablotas Con dos S Tal cual Fácil y sencillo La pared está reforzada Uh Recargando Ahora Ahora me voy Close Can you guard me? No me lo puedo creer Ah Que no mueres Jeje Uno de vida What HP has Behind Be careful No me lo puedo creer Chavales Que no Que no me lo haya cargado Tío Uy It's 1 HP A ver Vamos amigo Que buena 1 HP Nice Interlogación No Que buena A ver Todavía nos queda Una ronda El tío no se lo ha jugado Interlogar Yo No sé si hubiese Interlogar Le daba tiempo En verdad No O sea Que buena Que buena You're a professional player You know Yes 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 Professional Toxic Yeah Voy a probar otro personaje Un guarda Biri 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 Buena Javier ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? Ay Una cosa que no me gusta De este mapa Tío Es que Todas las Hay dos bombas juntas Tío O sea Que hay una bomba aquí Y otra aquí O aquí Perdón Y luego hay otro punto Justo al lado Me parece Calentarte Muy poco la cabeza Por parte de U Un show Atención El enemigo Ha encontrado Una bomba Ojo Con esto Que te he escuchado Amigo Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Vamos a retrozar A esto un poquito ¿No? Los atacantes Han encontrado Una bomba Prepárense Para el ataque Me gusta mucho Esta pistola La cadencia Que tiene Todo Esta pistola Está muy conseguida Muy diana Tío Que puedan venir Claro El tío y la claragoya Me ve aquí ¿No? Oye, pasa Es que no se subirá nadie ¿No? A lo mejor Adiós amigo No Ya, tanto No llenaba Llegar Very good player Maestro Oye, pues El back Tiene que estar tocado Con C4 Lo he tenido que dejar tocado Qué buena tío Bueno, pues sí Chavales Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido la skin Si pagaríais por ella O no Lo que vale Que al final Es el bundle entero No la podéis comprar Individual Si la queréis comprar Individual Tenéis que tentar La suerte En la colección De los alfa pack O comprando La colección entera Que vale aproximadamente 60-70 euros Así que nada Like Y buenas noches